¿Qué haces acá, chavón? ¿Cómo qué hago acá? ¿Qué haces acá? Tengo que despedir uno de mis hombres. La verdad que se mereció honores, pero bueno, a él nunca le gustó todo eso. Se lo merecía, pero de bajo perfil era. Vos todavía seguís pensando que te la vas a llevar así nomás, ¿no? Por favor, vos también sos sospechoso. Así que estemos en paz. Él ya no está. ¿Para qué no vamos a joder la vida? Vos hacé la tuya y dejame que yo haga la mía. Estrada, te voy a encerrar. Yo también te puedo encerrar a vos. Pero en uno de esos. Trata. Ah. Todavía tengo los videos. ¿Ah? ¿Fue estrada al entierro? Podés creer que me vino a venacer el hijo de puta. Y yo te dije que no iba a ser fácil con él. Es un tipo rarísimo que... ¿Qué pasa? Es el expediente de la prima de Silvina. ¿Te lo dejo ahí en la oficina? Sí, anda, Martín Pecado. Bueno, qué gracioso eso, ¿eh? Que vas a... Todo el año verduría me hace... Pero, hermano, te tendría que haber dado cuenta que estaba tirada. Ah, sí. Bueno, yo tampoco me di cuenta porque si no, no lo hubiese que entrar. Bueno, cartón lleno. ¿Qué pasa? Escuchame, ¿está el móvil para trasladar a mi prima? Sí, ¿la querés ver antes? No. Les quiero pedir disculpas a ustedes dos. Ya está. No, es que yo no sabía y la verdad que me llevé una sorpresa. Vamos a que agradecer que no pasó, Mayores. Sí, yo la vi. Sí, lo único que le digo nada más, no me recomienden nunca más ningún pariente porque... Patricia, ¿podemos hablar en el segundo? Sí, claro. ¿Qué pasa? No, hablamos después. ¿Qué pasa? ¿No podés hablar porque entré yo? ¿Eh? ¿Querías hablar con ella pero te cortaste porque entré yo? ¿Querés que me vaya? Estás completamente loca. Sí, Laura quiere que te vaya. Ah, sí, quiere que me vaya. ¿Sabés qué? Habrá cambiado de opinión. Ahora me quiero quedar. ¿Por qué no aprovechas? ¿Por qué no le decís lo que le ibas a decir? Y de paso hablas conmigo y me decís todo lo que me tenías que decir. Ah, le tomás, te escuchamos. Laura, quería hablar con Patricia porque estoy seguro que Estrada no va a citar a declarar porque acaba de abrir una investigación por la muerte de Franco. Eso no se lo podés decir delante mío. ¿Se lo puedo decir a donde yo quiera? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no aflojas un poco? ¿Por qué no te relajas? Además, ¿quién dijo que no se lo podés decir delante tú? No podés ser tan hipócrita, la verdad no podés ser. Pero no estás re loca. Ah, sí, mira, mira. Mirá, mirá que loco. ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasa? Tranquilo. ¿Qué te pasa? ¿A mí qué me pasa? ¿Qué carajo te pasa? Vos me preguntás a mí si vos venís a provocar. Bajala vos. ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué provocás? ¿Qué provocás? ¿Qué provocás? ¿Qué provocás? ¿No me dijiste que tenías que hablar conmigo? Dale, escucho. Soy todo oído, dale. ¿Qué te dejó de él? Voy a hablar con vos cuando yo quiero y va a ser afuera del laburo. Ahora estamos laburando. Vos sos jefa. Ponete las pilas. No me chicaneé. No me chicaneé. No me corrá con eso. ¿Qué te pasa? Laura. La hermana que estrada llamó a la casa para decirle que lo había mandado a no sé qué operativo de no sé qué carajo. Nunca más se supo nada. La hermana no sabe nada tampoco. ¿No lo habrán limpiado el día de la escucha? Nosotros escuchamos un tiro. Claro. Y bueno. Claro. Pará, pará, pará. ¿Cuándo hablamos nosotros? Después. Estrada. ¿Qué haces acá? ¿Eres más chico? ¿Qué crees? Ando buscando un amigo tuyo. A Rafa. Bueno, no está en Buenos Aires. Lo mandé al interior a hacer una diligencia secreta. ¿Ah, sí? ¿A qué parte? Decime, ¿vos entendés lo que es secreto? Sí, lo que no entiendo es que mandes a un chofer a hacer una diligencia secreta. No es un chofer. Rafa es mi hombre de confianza de mi absoluta confianza. Ah, de tu absoluta confianza. Debes saber muchas cosas de vos. Sí, claro, como todo hombre de confianza. ¿Por eso lo hiciste mierda? Mirá, ya me tenés cansado con esas acusaciones. ¿Vos decís que yo lo maté? Bueno, andá y probálo. Hola, escuchame una cosa. Es muy importante. Acabo de estar con Estrada. Por supuesto, niega haber tenido nada que ver con el asesinato de Rafa. Pero yo estoy seguro que lo asesinaron. Además, hablé con la hermana y dice que sigue sin aparecer. Dame la orden para que le pida a Fausto un rastrillaje. Decime que sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Eh? Sí, ¿qué? ¿Qué? No era el momento. A la pura, a la pura, a la pura, a la pura. Me den más. ¿Qué tal? Mirá, yo no puedo esperar más. No puedo esperar más a que me digas lo que me tengas que decir. Así que lárgamelo sin anestesia. No, dejate de joder. Vamos a ir a un lugar más tranquilo. No, no, no. Vamos a hablar tranquilos. Es muy importante. No, ya lo sé que es muy importante. Por eso prefiero que me lo digas en este ámbito. Es complicado decirlo en este ámbito. Ya lo sé. Decímelo, pero decímelo así sin anestesia. Decime que te cagás en la promesa que me hiciste y ahora que se muere Franco vas a ir corriendo a los brazos de papá. Que le dije que no quiero estar más con ella, que no quiero saber nada con ella, que yo ya elegí que sos la mujer de mi vida, que te elegí a vos, que te quiero a vos, que me quiero casar con vos y que quiero tener hijos con vos y que sos la mujer de mi vida. Boluda.